Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. Estás harto de perder monedas, no te gusta tradiar y además no puedes luchar contra el hándicap. Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRA Filter. En este video veremos la review de Werner D89, SBC, NAFC Ultimate Team. El día de hoy tenemos la review de este Timo Werner que ya ha sido probado durante 8 partidos. En esos 8 partidos hizo 8 goles y una asistencia. Mide 1.80, pesa 76 kilos, tiene tipo de cuerpo único, elevado medio, 4 skills, 5 de pierna mala, derecho y tipo aceleración controlada explosiva. Posiciones de delantero, mediocampista, extremo izquierdo y en estilos de juego tenemos doble Playstyle Plus que me encanta. Tiro bombeado y tiro potente, me hubiera gustado otro en vez de este tiro bombeado, pero bueno. Y además tiene un doble rasgo en velocidad, paso veloz y veloz, que se siente bastante bien con la velocidad de 95. Y luego técnico, implacable y primer toque. Vamos a ver si vale o no vale la pena. Ok, decidí hacer la review express, en este caso con el formato este que ya le cambié el nombre, que ahora es review en corto. Con Werner porque sencillamente me parece que es una carta que vale la pena, vale la pena. O sea, no quiere decir que valga la pena, que todos se lo tienen que hacer. No estoy diciendo que sea obligatorio, no estoy diciendo que es un cambio de equipos porque no viene a ser eso. Para cambiar equipos en todos, 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 todos los contextos tiene que ser una carta demasiado buena. Debido a que han sacado ese a veces como Best, que es mejor, Eusebio, que es mejor, Mbappé, incluso el Mbappé de oro es mejor. Ese tipo de cartas son mejores o también si tú me dices, ok, tengo 500k o 600k. Recomiéndame una carta transferible en vez de gastármelas en este jugador. Bueno, tenemos a Smith, icono que me parece un poco más técnica y un poco superior. Pero, para empezar, costando esto y estando con las alternativas que hay en la Premier, me parece una excelente opción. Ya que por ahí va a haber gente que todavía está usando a Anjun Minzon, que a mí me gusta mucho. No me malinterpreten a mí un Sonif, un Sonsif me gusta. Pero creo que ya este Werner puede superarlo. Al mismo tiempo que un Sterling SBC, al mismo tiempo que un Julián Álvarez SBC, un Julián Álvarez de 88 de la Champions. Jons, este, bueno, otro caso que me acordé por este Julián Álvarez, Rodrigo SBC. Ese tipo de cartas que son buenas, Joao Pedro, también que cuesta 260k. O sea, sí va a ayudar a muchos equipos, principalmente la gente que use Premier y gente que busque un perfil Eusebio, pero que no cueste esos millones. Y además de eso, tengo que decir que es un jugador que tiene el potencial de llegar a tener 90, 91 de media. No creo que consiga todas las mejoras, pero sí que tiene posibilidades de hacer cositas. A ver, apenas estoy viendo esto de los requisitos, pero rápidamente. Para atacantes mediocampistas, el futbolista logra gol o asistencia en los próximos cuatro partidos. Es un más uno. Un gol o asistencia. Y no ha hecho goles, pero sí asistencias. Así que W por eso. El club gana dos partidos de los próximos cuatro. Creo que lo consigue. El futbolista juega tres de los próximos cuatro. Está jugando. Creo que la mayoría, si no es que todos los ha jugado. Y luego de anotar goles, sí, no sé. Pero fácil, fácil consigo un 91. Y si ya me gustó bastante la carta ahorita, creo que con 91 puede llegar a ser mejor que esa carta Smith. Y puede ser una muy buena opción para la gente que use Premier League, sencillamente. Pero eso, Premier League, me equivoqué al pronunciar, perdón. El mejor estilo de química para mí, motor, cien por cien. No lo usaría como extremo, tengo que aclarar eso. ¿Por qué? Porque creo que la distribución es pobre. Se siente pobre en el pase. Pero lo bueno, en un ritmo brutal, se le nota mucho el cohete. Es en carrera larga muy letal. Tiene muy buena definición. Tiene mejor compostura de lo que marca la carta. Y también mejor agilidad y balance. Era lo que les decía en la review de Udoggy. Que el tipo de cuerpo ayuda mucho. Y en este caso con Werner. Al tener tipo de cuerpo único, que quiero imaginar, que es algo así como delgado, no sé. Se siente muy bien dentro de la cancha. Udoggy, por ejemplo, puede tener más agilidad, pero midiendo un 86. Y tener un tipo de cuerpo tan robusto, pues se va a sentir más grande. Definitivamente me parece un buen SBC. No obligatorio, pero lo apruebo. Si te interesa, creo que vale la pena apostar por este Werner. Y eso, que yo no soy muy fan de las cartas del alemán. Pero bueno, los quiero mucho. Espero les haya gustado la review. Y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!